Son 57 las botellas de alcohol de dudosa procedencia las que fueron decomisadas en las últimas horas en el municipio de San Salvador el Seco por parte de la Secretaría de Gobernación. Fueron en total seis los establecimientos donde se detectaron bebidas probablemente adulteradas a través de una movilización de la SEGOV y la Coordinación General de Protección Civil Estatal en conjunto con la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, la Secretaría de Seguridad Pública y autoridades municipales. Las botellas aseguradas fueron encontradas con anomalías como ausencia total o parcial del número de lote de producción y de la lista de ingredientes y desprendimiento de etiquetas, por lo que su contenido fue remitido a análisis. En este municipio es donde semanas atrás murieron dos jóvenes por ingerir este tipo de bebidas, por lo que las revisiones continuarán en todo el territorio estatal.